Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra creo o quinta se me va la onda de guerras de alianza de la temporada 22 que no vi esta vez nos enfrentamos a ISO 8A es la primera vez que nos enfrentamos en esta temporada y pues que creen amigos tuvimos una guerra muy mala de parte de nosotros y afortunadamente lo bueno que hizo también estuvo muriendo bastantes veces pero bueno esta vez nos tocó un equipo totalmente distinto distinto amigos bueno distinto no tanto pero distinto en las peleas que terminé haciendo ok me tocó darle a esta al camino al camino 5 en la sección 1 como primer nodo nos tocó derrotar al terrax en este camino tu tienes que hacerle ganchos osea derribar al enemigo para que tu puedas deshacerte de la protección que el escudo que ellos tienen y así tu activar una furia pero la ventaja de quake es que justamente cuando se activa la conmoción y lo aturdes lo único que tienes que hacer es tirar gancho mientras la conmoción esta activa para que así tu anules lo que es el escudo de protección no vas a activar la furia lo que te va a dar el daño extra pero el daño va a ser normal como en cualquier otro nodo y pues así fue lo que hicimos contra este terrax no tuvimos ningún problema nos llevó un poco más de tiempo todas las peleas de quake en esta guerra porque no utilicé suicidas para nada y pues ahora me tocaba darle a este nick fury amigos nunca le he dado con havoc es mi primera vez que le doy con havoc ya lo he bajado en off season con omega red sin ningún problema pero pues esta vez me tocó darle con havoc porque si se acuerdan en la guerra anterior mi compañero el timo que se encargaba de darle a nick fury en este nodo pues se murió con su omega entonces pues no queríamos arriesgar y pues como yo ya no despliego a havoc en defensa y pues mi havoc es rango 3 solo que esta sin duplicar creo que dijimos ok es una buena opción para que tu le des al nick fury pepe de todas maneras pues estoy acostumbrado a bajar a cualquier luchador en cualquier camino siempre y cuando tenga los luchadores ideales por lo general como les mencioné yo nunca le había dado con havoc a este nick fury en este nodo siempre utilicé a omega red pero dije ok vamos a probar que es lo peor que puede pasar que muera una vez y pues bueno ese fue el primer especial 3 que le hice vieron cuanta vida le quité eso se debe a la furia que fui ganando y como les dije pues es nada más cuestión de hacerle parry al nick fury y hacer gancho el problema de nick fury amigos es cuando revive el real nick fury la primera vida no hay ningún problema eso se muere muy fácil muy sencillo de hecho vean he perdido solamente 5% de vida y eso si active potenciador de invulnerabilidad porque como les dije no estoy acostumbrado y pues bueno ya nos deshicimos de la primer vida de nick fury ahora si viene lo complicado porque si se dan cuenta cada vez que el me hace este gancho el activa lo que es una ventaja de imparable eso uff perjudica bastante y bueno al final me terminó golpeando porque tiro otra vez el especial 1 y dije chin valió pito mi potenciador de invulnerabilidad ahora tenemos que hacer que consiga las 20 cargas tácticas para que pierda el imbloqueable lo logré ahora nada más era cuestión de conseguir mi tercer especial pero yo así de que chin pensé que me iba a dar tiempo suficiente para conseguir mi especial 3 y activarlo con el gancho pero no fue así pequeño error que cometí que casi me cuesta la pelea porque si nick fury hubiese terminado con golpe débil su combo tal vez me hubiese muerto por el daño de la hemorragia ok no fue así corrí con un poco de suerte ahí que terminó con golpe medio y no golpe débil y pues ahora lo terminé liquidando con un especial 2 dije pepe ya no vamos a esperar otro especial 3 lo terminamos matando lo cual me fue 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 muy bien para hacer la primera vez que lo doy con havoc pude haberlo hecho mejor sin duda pero lo que importaba es sacar la pelea a la primera y fue así entonces ahora nos toca darle a este subjefe que también es parecido al nodo anterior porque cada que hace engancho pues activan imparable pero la diferencia en este nodo que creo que dependiendo del poder cada 7 segundos aproximadamente de hecho ahí está el contador si tú tienes más poder que el enemigo te lo roba y como que cambian de poderes ok como que hacen un trueque pero pues como con quake no necesito conseguir nada de poder contra esta clairvoyant para poder hacerle daño pues no me dio ningún problema sinceramente vean no perdí absolutamente nada de vida y se murió esa black widow fue muy rápido a pesar de no tener suicidas activas porque tengo ventaja de clase entonces no me dio ningún problema afortunadamente estaba bien potenciado porque como les digo no quería arriesgar y ahora sí amigos ya para terminar la guerra afortunadamente hizo 8a terminó muriendo bastantes veces ya al final en la recta final hubo un tiempo en el que íbamos incluso perdiendo luego se emparejó empatamos luego dieron más bajas ellos y pues qué bueno que nos esperamos decidimos esperar ya hasta el final ya que la gente estuviera activa que despertaran del porque pues es domingo los domingos siempre se complica más de que se muevan la gente porque pues algunos salen o sea algunos embriagan o algunos están ocupados con la familia y así no y pues entonces pues al final terminado muriendo bastantes veces entonces teníamos que morir nosotros seis veces para que para que perdiéramos entonces era muy difícil así que dije pepe ya no es necesario ni siquiera activar potenciadores de tres minutos ni los de una hora de potenciadores de daño y vida entonces dije pues adelante vamos a potenciarnos ligeramente con lo que hemos conseguido farmeando porque ya se pueden farmear potenciadores y pues adelante no me dio me tocó darle a este ghost rider cósmico sinceramente ningún problema estoy súper acostumbrado a su animación el evento mensual del pasado el un collector lo hice con quake en la cuenta del quesito entonces me acostumbré al 100% a todos sus movimientos y pues no tuve ningún problema y ahora me tocaba darle en la sección 2 amigos del camino 4 pude pude haberle dado con habok también pero decidí darle con quake porque dije si utilizo a habok voy a tener que curarlo ya me potencié por lo que ya tiene más vida entonces dije creo creo que no vale la pena hacerlo y dije sabes que vamos con quake con quake estoy súper acostumbrado a darle a esta araña traje sigiloso sus dobles golpes son complicados de eludir si no te sabes el timing pero afortunadamente de todos los luchadores que hacen doble golpe muy seguido este es el luchador por el que más estoy acostumbrado a darle ok es muy muy difícil que esta esta araña que tiene doble golpe me termine dando eh su segundo golpe de cuando hace golpe medio o gancho ok es increíblemente difícil eh no sé por qué pero es de los que menos se me facilita eh supongo por el timing el timing es en es más lento que el mmm más un poquito no un poquito más lento que el del silver surfer entonces es un poco a la vez más fácil de poder conseguir el timing a la hora de eludir a pesar que la tabla de surf del silver surfer son solamente dos golpes y el los dos golpes medios de la araña son en total cuatro golpes es más fácil de eludir que el silver surfer todo eso por el tiempo que se tarda el timing en conseguir para que tú puedas eludir con quake y pues al final eh me tardé bastante amigos tardé casi dos minutos de matar a esta araña traje sigilosa porque eh pues tengo desventaja de clase no estaba potenciado al full y pues no tenía maestreras suicidas entonces tenía todo eh a mi desventaja entonces esta pelea también fue eterna amigos eh también utilicé a quake eh porque pues aparte el mister fantástico es un luchador que se beneficia por el nodo global de obstinación de hecho si se fijaron ahí cuando lo terminé aturdiendo eh pues o sea que se activó mi conmoción tenía la ventaja indestructible activa entonces no le hice nada de daño en la primera conmoción y dije madres perdí como 30 segundos de la pelea y solamente le he bajado 9% dije esto no pinta muy bien aparte porque creo que es un mister fantástico rango 3 y dije diablos esta pelea va a ser súper súper eterna porque eh como les mencioné en la en la pelea anterior también no tengo suicidas eh no estoy potenciado al full y es rango 3 el luchador entonces chin 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 el beneficio de esta es que podía bloquear todos los ataques hacer parry y sin ningún problema porque había conseguido lo que es la desventaja de demolición pero hubo un momento que terminó golpeándome el mister fantástico luego lo van a ver eh no me dio ningún problema eso sí pero la cagué me terminó golpeando eh al bebé vieron no esquivé el gancho yo así de chin activó el indestructible por el nodo global y dije ok otra vez ya se alargó más la pelea dije no le hace tengo la demolición y ojo aquí que hago yo el especial 1 y dije puedo hacer el especial 1 para activar lo que es este para hacerle un poco más de daño conseguir más cargas y ahí va creo que después de esto pronto 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 ya le activo lo que es el especial 1 y olvidé olvidé amigos que vieron consigo dos desventajas si yo aquí hubiese conseguido la demolición se volvía imbloqueable porque en este nodo si consigues tres desventajas en ti consigues le das imbloqueable al enemigo ok entonces yo así de que chin espero no cagarla y al momento de eh de que se iba a activar la demolición en mi pues se activó la estaba activa la conmoción entonces pues ignore ese nodo local que también tiene entonces yo me quería decir de chin que cerca estuve de activarle el imbloqueable y amigos si le activaba el imbloqueable a huevitas me tiene que golpear para que se quite el indestructible entonces iba a ser un ciclo sin fin de que cada vez que consiguiera el indestructible me iba a tener que golpear y tal vez hasta podría llegar a morirme no pero si moría no había ningún problema solamente íbamos a ganar menos puntos porque luego les voy a decir que pedo no y pues al final no me dio ningún problema ese mister fantástico lo terminé al 100% de vida con quake a pesar de que me terminó golpeando pude recuperar vida de vuelta y aquí nada más activé lo que es potenciador místico amigos olvidé que el de el de 200% estaba en la tienda y utilicé el de 150% ni modo no hay problema y pues aquí originalmente debí haber utilizado potenciador de una barra de poder para que no se alargara tanto la pelea y no me arriesgara a que me tirara especiales el apocalipsis pero dije que más da la guerra ya está súper ganada nada más tengo que tener en cuenta que pues voy a perder vida al inicio por bloquear ataques etcétera etcétera no como ustedes vieron ahí pero pues nada más terminé perdiendo 16% de vida al momento de ya bloquearle poder tenerlo arrinconado ahora lo único que faltaba era interceptar porque en este nodo tengo que interceptar para poder conseguir la furia y quitarle ese escudo de protección que limita el daño que tú puedes hacer entonces una vez me quité le quité la protección y conseguí la furia vean el daño que estoy haciendo con mágica amigos cada vez que son golpes críticos que hago uff muy buenos y nada más vieron una vez que se recuperó la protección porque cuando se recupera la protección se quita todas las desventajas que tenga en ese momento y este pues nada más estaba yo teniendo el timing correcto de que cuando se activara se quitara mi furia iba a conseguir la protección interceptarlo nuevamente y que no tuviera poder para que así no ganara poder nuevamente ok entonces fue fácil increíblemente fácil me salió muy bien perfecto para decirlo y pues me tocaban dos peleas de subjefes amigos pero me las robó mi compañero el timo así que pues ni modo esas fueron todas mis peleas en esta guerra en el momento que estoy grabando pues todavía no ha terminado la guerra amigos así que pues les dejo lo que es la tabla de cómo terminamos terminamos muriendo 7 veces ellos terminaron 15 veces muriendo pues al final ganamos esta guerra a pesar de que sinceramente fue una guerra mala de parte de nosotros sobre todo de los otros grupos en mi grupo solamente morimos una vez casi casi guerra perfecta pero mi compañero el rector terminó muriendo contra el jefe el sasquatch ni modo esperemos y para la próxima que le pongan un sasquatch no se muera y pues sí este amigos esto fue todo quedé de MVP ya tenemos 201 ya salimos de ese número del 200 solamente y pues sí este al final amigos que creen ganamos pero ya nos van a bajar a segundo lugar nuevamente chavos sí porque ASR solamente murió dos veces en su guerra nosotros morimos 7 veces por lo que ellos murieron 5 veces menos que nosotros nosotros en la guerra pasada estábamos arriba de ellos por 3 bajas por lo que ahora si tomas cuentas 5 menos 3 pues quedan 2 bajas de diferencia eso quiere decir que ellos actualmente van a estar en primer lugar después de esta guerra por 2 bajas por 2 bajas amigos vean que competitivo se está poniendo este pedo que bueno al final nos vamos a terminar enfrentando a ese Rikenobi y pues esa va a ser una guerra monstruosa amigos monstruosa porque ASR casi no está muriendo quiere decir que están jugando con todo les está yendo muy bien están teniendo muy buena planeación lo más seguro y pues a ver que tal nos va ya estoy ansioso por enfrentarlos a ver esperemos si nos toque ya esta guerra antes de terminar la segunda semana si esta fue la quinta guerra me gustaría ya enfrentarlos en la guerra número 6 para ver que onda porque va a ser una guerra pesadísima en ambas partes me atrevería a decir que quien gane la guerra entre ASR y Kenobi que lo más seguro sea la próxima guerra va a ser el campeón de esta temporada me atrevo a decirlo amigos lo apuesto o sea lo apuesto y lo digo y pues bueno amigos vámonos a los saluditos esta vez amigos fueron pocos saludos pocos saludos pero ya saben que pueden pedir sus saludos en Twitch y pues si comencemos dice el peruan facha 85 dice un saludo a mi alianza Iros de parte de Julián hashtag reino me pela un saludito para ti peruan y un saludo para toda tu alianza Iros me imagino que se pronuncia así o Iros un saludo para todos ustedes el Mac B del gordo dice ama salí en el tutu un saludo para ti gordo que estés muy bien un abrazo y un saludito para Diana Caos dice yo quiero mi saludito un saludo para ti Diana también y pues ese fue esos fueron los tres saludos que nada más pidieron en esta guerra y pues amigos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video esto ha sido todo de mi parte y espero les haya gustado nos vemos en la siguiente guerra amigos cuídense mucho bye